Lambán se esconde de dar explicaciones de rendir cuenta en un ejercicio de bloqueo y de falta de transparencia. Lamentablemente, el presidente Lambán se ha negado a comparecer en el Parlamento. Creemos que es una situación muy grave que el presidente del Gobierno se niegue a rendir cuentas ante la representación de todos los aragoneses de la situación tan grave que está ocurriendo. Este último fin de semana, a punto de empezar los colegios, es cuando empezaba a tomar medidas para tratar de cubrir las bajas de profesores. Por lo tanto, medidas que se han aplicado con tardanza y que desde el Partido Popular creíamos que en el Parlamento el presidente tiene que rendir cuentas. Pedir explicaciones al Gobierno no es estar en contra del Gobierno, es estar al lado de los aragoneses y nada sustituye a un pleno. No puede ser que desde el Gobierno se ofrezcan tener reuniones con los consejeros a puerta cerrada. Eso no sustituye la comparecencia en un pleno ordinario donde la oposición tiene el lugar y el derecho de ejercer esa oposición con el control e impulso al Gobierno. Los únicos grupos que han votado en contra de que se produzca la comparecencia del presidente Lambán han sido los grupos que apoyan al Gobierno y por lo tanto han apoyado este bloqueo y falta de rendición de cuentas del presidente.